Hola chicos, del día de hoy venimos a visitar la bella ciudad de Puebla. Espero que les guste mucho y de hecho ahorita vine a almorzar a un restaurante que se llama Porfiriana que está justo en frente de la Catedral de Puebla. De hecho, alrededor de la Catedral hay muchos puestecitos, muchos restaurantes en donde puedes comer entonces hay muchísimas opciones de comida. Y bueno, vamos a ver qué tal nos parece este rico mole que pedí y unas chalupas tradicionales obviamente de aquí, de Puebla. Se llegó el mole, pedí pierna con muslo, el arrocito y las chalupas que les comentaba que son muy típicos de aquí, del estado de Puebla. Y también pedimos adicionar un pozole. Nunca he probado el mole de Puebla, les voy a ver cómo está este. Ya ven que la vez pasada probé el mole de Veracruz en Jico. Si no han visto mi video, váyanlo a ver, por cierto. Pero, entonces vamos a probar este. ¿Está todo bien? Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Se creen? Sí me gustó mucho. Creo que lo único que no esperaba que tuviera este sabor porque yo siempre tuve en mente que el mole de Puebla o el tradicional era como picocito y en este caso no es dulce. No sé si realmente es el tradicional, tengo la duda, ¿eh? Pero está muy rico, realmente está muy rico. Y voy a probar una chalupa. Esta es la cita que me gusta más. Siento que me gusta más. Está rica. Está muy rica. Es como siento como si estuvieras comiéndote una... Para mí una entomatada. Ah, se me hizo agua a la boca. Vamos a seguir comiendo. Ya me aclararon aquí en el restaurante que efectivamente el mole tradicional de aquí de Puebla es dulcecito, entonces para mí genial, porque me encantan los dulces. Y mi favorito del mole es que sea dulcecito. Pero me dicen que en los pueblitos hay quien más como chingoso, me dicen. Entonces, pues bueno, ya tengo ese dato ahora. Oigan, sí les recomiendo mucho este restaurante por filiana. Sí, les recomiendo mucho. Está muy rico todo lo que hacen aquí. Bueno, lo que he probado hasta el momento tiene muy buen tazón. Tengo llegando. Ay, Dios mío, hay mucho viento. No, no voy a poder. Tengo llegando aquí a la catedral de Puebla. Ya ni los veo. Pero con este vestido que traigo, qué miedo. No sé si en Puebla está así todo el tiempo, chicos. Pero sí hay mucho, mucho viento. Pero bueno, creo que ya se está calmando. Miren, ahí está la catedral. Impresionante. Impresionante. Por cierto, sí les recomiendo mucho de nueva cuenta. El restaurante estaba muy rica la comida. Me está gustando mucho la gastronomía de Puebla. El sazón que tienen. Chicos, ya estoy aquí adentro de la catedral. Oigan, mi cubrebocas se manchó. No lo tomen en cuenta. No sé de qué haya sido. Wow, miren qué bonito. Creo que no dice que no puede uno grabar o tomar fotos. Sí, ya vi. Piense ya. Aquí los dejo, chicos. Bye. Vengo saliendo de la catedral de Puebla que les mostré hace rato. Que aún sigo batallando con el viento, por cierto. Ay, ahora la máquina, ¿no? Pero mis comentarios al respecto de la catedral es que está hermosa. Realmente es preciosa por dentro. Les voy a estar dejando unas fotos por aquí en el video. Para que ustedes vean un poco de ella. Pero la verdad es que es preciosa por dentro. O sea, es impresionante como el nivel de detalle que tiene. No me explico cómo es que en aquellas épocas lograban hacer todo eso. Porque es realmente hermoso. El interior de la catedral es toda una obra de arte. Ya que dentro podemos observar hermosas pinturas y esculturas religiosas. La construcción de la catedral duró de 1575 hasta 1768. Ya que hubieron diversos factores que no permitían su finalización. La catedral es tan grande que dentro de ella caben hasta 4000 personas. A mi consideración es de las catedrales más hermosas que yo he visitado, que yo conozco. Quizás me falta conocer mucho, pero esta de aquí en particular de Puebla es hermosa, preciosa. Oigan, como otro dato curioso, justo a un costado de la catedral de Puebla hay un centro de información turística. Yo vine aquí y sí me ayudó mucho. Está justo atrás de mí. Oh, ya se las muestro. Está justo ahí atrás, ahí está la oficina. Les digo, está a un costado de la catedral. Pero no solo eso, o sea, en frente de la oficina encontré una maqueta que está hecha de bronce de lo que es el centro histórico de Puebla. Miren, es esto de aquí. Se ve bien padre. Está todo en chiquito, todo en mini. Y es todo el centro histórico de Puebla. Oigan, y también esta padre, pues ya me dieron mi guía de la ciudad. Pero me gusta también mucho Puebla porque creo que está bien distribuida por lo que veo. Como que puedes visitar aquí, en lo que es el centro histórico, tienen cerca los mercados. Bueno, eso sí, tienen muchísimos museos. Tienen más de 50 museos, me dicen. Pues obviamente no los voy a poder visitar todos. Pero como que todos los lugares turísticos están cerca del centro histórico. Entonces es rápido trasladarte de un lado a otro. De hecho, ahorita voy a ir a una calle que me dijeron justo en la oficina de turismo. Donde hay muchos dulces típicos. Ya he caminado bastante del centro histórico. La verdad es que sí es bastante grande. Creo que es de los más grandes, igual de los que me ha tocado conocer. Pero me gusta mucho su arquitectura, miren, o sea, qué bonito. ¡Bonito! ¡Todo me parece bonito! Tenía sed, por cierto, y me compré un refresco artesanal de Sacatrán de las Manzanas. Que vendían en la tiendita. Voy a probarlo. A ver qué tal. Me recordó, no sé si han probado, cuando dejan a la piña ahí que se pase varios días. Y después la hacen como en bebida, tepache. Tepache se llama. Me recordó a esa bebida. Sabe buena, me gusta, es refrescante. Digo, no sería algo que tomaría todo el tiempo. Pero sí de vez en cuando. La tradicional es de manzana. Es esta, miren. Ahí. Esta es la tradicional. Ha dado varios sabores, pero este es el tradicional de manzana. Y también compré unos dulces típicos de aquí de Puebla. Que son... Vamos a ver los... Ay, miran los cabellos. Que son... El jamoncillo. Nunca lo había probado. O sea, ninguno de estos dulces lo he probado. No, el dulce de leche sí. Pero bueno, vamos a probar el jamoncillo. Vamos a probar el lado rojito y luego el otro. Sabe bueno. No sabe mal, no sabe feo. Sabe bueno. Dejémoslo en que sabe bueno. Me gustó, sabe rico. Pero tampoco se convirtió en mi favorito. Y no sé cómo explicar el sabor. Así que mejor no les digo nada. Pero no sabe feo. Y los tradicionales camotes de Puebla. Que ya saben que cuando uno pasa por la carretera. Siempre venden camotes. Ya tiene tiempísimo que no los pruebo. Vamos a ver qué tal están estos. Muy bueno. Tiene un 10. Y... Vamos a probar ahora las tortas de Santa Clara. Las tortas de Santa Clara. Así se llaman. Tortitas de Santa Clara. Me sabe a una galleta que yo llamo polvorón. Tiene un 10 también. Me gusta mucho. Lo de adentro no le encuentro un sabor en particular especial que yo sepa. No, no realmente. El dulce de leche. Por último, este debe de saber buenísimo. Este sí, me gusta mucho. No compré tantos dulces porque si no, imagínense, me iban pa' echar a tanto dulce. 10 también. Mi favorito fue... Ay, no sé. Estos tres. La torta de Santa Clara. Los camotes. Y el dulce de leche. El que no me gustó tanto a mi gusto fue el jamoncillo. Pero también no sabe feo. Hola chicos. Estoy justo en medio de la catedral. Y la biblioteca palafoxiana aquí en Puebla. La verdad está muy interesante el que conozcan, a mi punto de vista, la biblioteca palafoxiana. ¿Por qué? Porque fue la primer biblioteca a nivel continente. O sea, imagínense, a nivel continente está cañón. En el año de 1946, cuando fue fundada por el obispo Juan Palafox y Mendoza. Él era un sacerdote u obispo español. Pero él fue el fundador de esta biblioteca aquí en Puebla. Pueden asignarte a un guía para que te vaya explicando cómo fue que se creó esta biblioteca. Algunas cosas sobre los libros. Y mucha información bastante interesante sobre la biblioteca. Muchos datos curiosos. Como lo que les decía, ¿no? Que fue la primera biblioteca creada a nivel continental. Hay unos libros grandísimos que yo no había visto antes. Todos son hechos de papel orgánico 100%. Por eso es que se mantienen así, todavía en buen estado. Obviamente ya no solamente están en exhibición. Ya no nos puede abrir o leer uno. Porque, pues por el paso de los años, antes sí lo podían hacer. Pero se maltrataron. Entonces mejor decidieron, pues ya solamente dejarlo para exhibición. Está hermosa por dentro. Igual les voy a dejar unas fotos. 40 pesos la entrada. Y si vale mucho la pena. Y aquí enfrente de mí, la catedral. Miren, esa es la catedral. Y de este lado, la biblioteca palafruxiana. Que también es la casa de la cultura. Pero ahí en el interior está la biblioteca. Y la verdad es que está hermosa. Literal que chulo es Puebla. Y ahorita vamos a ver qué más visitamos. Miren chicos, toda esta zona de aquí es la zona de Los Fuertes. Se llama aquí en Puebla. Pero no creo que podamos recorrerla el día de hoy. Porque por lo que estoy viendo es un área, o son muchas áreas. Hay muchas cosas que ver aquí. Como por ejemplo, está el pasaje histórico 5 de mayo. Que ahorita no podemos ir porque está cerrado. Está el Eférico, el Museo de la No Intervención, el Parque Temático 5 de mayo, Mirador de los Fuertes, el Lago de la Concordia. A ese sí vamos a ir ahorita. Está el Auditorio de la Reforma, el Museo Regional de Puebla. Y un montón de lugares más. Que yo creo que eso va a meritar otro video. Porque ahorita no se va a poder, todo va a ser posible. Son demasiados lugares. Puebla tiene creo que muchos lugares. Oigan, ya nos estacionamos aquí cerca del Lago de la Concordia. Y también aquí muy cerquita está el Estadio Olímpico Zaragoza. Pero ahorita que llegamos aquí a donde nos estacionamos, hay una vista muy bonita. Ahorita van a ver. Miren, ahí se ve Puebla. O sea, yo creo que allá, por allá se va a Catedral. Miren. Entonces yo creo que sí les recomiendo, si vienen a Puebla, también venir aquí a la zona de los Fuertes. Y acá está el estacionamiento. Está padre también porque estoy dándome cuenta que hay un café. El café punta del cielo. Entonces, con este airecito frío que corre aquí en Puebla. Vamos a ver juntos. El Lago de la Concordia. Con vista a la ciudad. No, qué bonita vista. Oigan, y miren, caminando por aquí me encontré, aquí justo al ladito del lago casi, también hay una pequeña escultura. Bueno, no está tan pequeña, está bastante grande. De, ya saben de qué es, el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Está bien padre, está grandísimo. Ha de medir como unos 6 metros yo creo. Pero, chicos, ya me voy de aquí porque, digo, ya después vemos y grabamos otro video, otra parte. Porque así hay mucho que recorrer aquí en Puebla, como les decía. Y en un video no es suficiente. Pero ahorita queremos ir a comer unas famosas semitas y unos tacos árabes. Entonces, vamos para allá. Antes que anochezca ya nos alcancemos a comer y ya está haciendo hambre otra vez. Oigan, si hay alguien aquí de Puebla viendo el video, díganme por favor si aquí en Puebla siempre es el aire así de frío. O si siempre hay mucho viento como ahorita. Porque sí que está frío. Chicos, vine aquí a una taquería que se llama la antigua taquería La Oriental. Es muy famosa aquí en Puebla. Creo que tiene varias sucursales para probar los tacos árabes que ya les había comentado. Pero miren, es esto. Ahí llegó mi taco árabe, voy a probarlo. Dicen que le ponga esta salsa. Un poquito de salsa por cualquier cosa. Está muy grande. Ah, limón. Creo que sí le voy a poner. Un poquito de salsa. Y... Están muy ricos. Es algo diferente a los tacos que comúnmente comemos aquí. Bueno, bueno, no sé, al menos yo. Espérame, Dandito. Están muy ricos, muy ricos. Cien por ciento recomendado. Cien por ciento. Está delicioso, delicioso. Y saben que tiene ese taquito. Que el sabor de la carne sabe como muy saludable, muy sana. No sé, no se siente grasosa. No sé qué carne sea realmente. El pan parece como pan pita, creo. Voy a preguntar y les digo, sabe muy rico. Y sí, efectivamente, nos dicen que en su interior es carne de cerdo con pan árabe. Ya estamos aquí en el mercado de los sabores, pero ya es bastante noche. Son las siete de la noche, exactamente. Y llegamos aquí al mercado, pero ya estaba prácticamente cerrado. Afortunadamente, logramos alcanzar a un puestecito por ahí que nos echó la mano. Y nos logró alcanzar a preparar, la verdad, muy lindos ellos, las semitas. Una semitas de milanesa y una semitas de enchilada que están aquí en esta bolsita que ahorita les voy a mostrar las semitas. Vamos a ver. Este es el mercado, bendito mercado de los sabores. Pero también, obviamente, en todo Puebla hay. La verdad es que yo no sabía en dónde más conseguir. Y me dijeron que aquí en el mercado de los sabores había semitas. Entonces aquí pueden venir. Traten de venir a buena hora porque, como ven, cierran temprano y no les vayan a agarrar las pistas. Ahorita les digo qué tal me supieron. Voy a probar las semitas. Perdón por la luz, pero es que ya es noche. No manchen, está grandísimo esto. Está partida a la mitad, no bueno. Voy a poner esto por aquí. Oigan, se ve delicioso esto. Mmm, está muy rica. Es de carne enchilada esta. Voy a probar la otra. Esta otra es de milanesa. Así que está grandísima, mide como 20 centímetros. Está muy rica también. Las dos me gustaron mucho. Si tuviera que elegir, solo si me dieran a elegir, elegiría la de enchilada. Pero solo si me dieran a elegir. Están muy ricas. Miren, esta es la semita de milanesa. Está partida a la mitad, pero no, sí está grandísima. Miren aquí. Se le ve el aguacate, quesillo y la milanesa. Y esta hojita, esta hojita es el pápalo, amin y cebolla también tienen. Y el jitomate. Y pues bueno chicos, esto fue todo. Las aventuras de mí. Espero que les haya gustado más este nuevo viaje. Espero que les hayan pasado muy bien, igual que yo. La verdad es que disfruté mucho de haber venido aquí a Puebla. Faltó mucho por recorrer. Espero que en otra ocasión vengamos. Honestamente no esperaba tanto, pero me faltó mucho por recorrer. Entonces fue más de lo que yo esperaba. Volvería a regresar. Obviamente me faltó ir a la estrella, que así le llaman como una ruedita. Que hay en Puebla, pero bueno, ahorita tampoco está abierto. Entonces ya no le vi el caso a ir. Ya no será en otra ocasión. Y pues desde esa estrella también puedes ver toda la ciudad. Entonces va a ser otra experiencia. Pero bueno, muchas gracias chicos, por favor. Si les gustó el video, ayúdenme con un like. No olviden darle like al video. Ayúdenme a compartir el video. Suscríbanse a mi canal, por favor. Y nos vemos en otro viaje, en las aventuras de mí. Bye.